de los emigrantes han exhortado al gobierno hondureño a declarar una emergencia migratoria ante el flujo constante de migrantes que atraviesan su territorio para dirigirse a los Estados Unidos enfrentando múltiples riesgos. Honduras sigue siendo un país de alto tránsito migratorio. El cubano Alexei Estrada relató a La Voz de América que su familia vendió lo poco que tenía para buscar un mejor futuro en otro país ante la difícil situación en Cuba. Yo soy profesional, mi mujer también. En Cuba no tenemos derecho a nada. No nos alcance el dinero, un dólar vale 120 pesos. No hay comida para nuestros hijos. Yo deje a nuestros hijos, la hembra y el barro. Pero el calvario para estos migrantes inicia a través de la peligrosa jungla del Darien en Panamá, una ruta migratoria para llegar a la frontera con Estados Unidos. Acá, los migrantes son víctimas de grupos delincuenciales y otras vejaciones. Así lo relata el venezolano José Mercado. A mí me violaron una sobrina, una cuñada y a mi hija que me la tocaron. Y cuando iba a salvar a mi hija, uno de los más leantes me cortó el pie. Es fuerte. Kenia Cerón, defensora de migrantes, expone que a diario asiste a quienes van llegando como voluntaria en los centros de albergue y en muchas ocasiones los lugareños tratan con desprecio a los migrantes. Y hemos hecho esta labor humanitaria de estarles dando asistencia, de poder llevar, traer alimento, ayudarles con la parte de derechos humanos también, para estar vigilantes de lo que no sea una violación a ellos, de sus derechos. Cifras del Observatorio Consular Inmigratorio de Honduras revelan que en los primeros tres meses de este año alrededor de 22 mil hondureños han sido deportados desde México y Estados Unidos, por lo cual organismos defensores de migrantes han hecho un llamado al gobierno de Honduras a declarar una emergencia migratoria. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.